Eso es papel pero está súper quemadísimo. ¡Si freno! ¡Miren! ¡Esto no abre! ¡Hey! ¡Hola! 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 ¿Cómo se encuentran toda mi gente? Querida y apasionada por los motores, espero que muy bien. Estamos en un nuevo videoblog más acá para mi canal. Este videoblog es un poco diferente porque vamos a hacerle algo al abeíto. Ya les dije que casi el carro no lo saco acá en el canal. Pero pues mientras que me consigo el gama, que yo sé que ya llevo bastante tiempo tratando de conseguirme el gama, por cierta clase de circunstancias en la vida no he podido. ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Eso que se los crea su tía! Pero bueno, mientras tanto vamos a darle cariñito. Acá la veo porque ahorita cuando llegue les voy a mostrar cómo están las luces delanteras. Hace rato le habían puesto un papel, no se le había cambiado y se quemó y se pegó. Entonces le van a hacer un pequeño trabajo. Ya se van a dar cuenta de dónde le van a hacer el trabajo. Espero que todo salga súper bien. Entonces vámonos con este video. Espero les guste. Yo les dije que voy a hacerle un pequeño cambio estético al abeíto, pero los amigos se varan. El amigo acá, el señor Ingevarado, señores, señores. Oiga, apúrele que vamos a llegar tarde a modificar. Mire, este carro dice que es de Minus Válidos y este man no se bajó cogeando. ¡Coge, coge! Oiga, apúrele que vamos a estar para modificar. Oiga, apúrele. Pero mi carro está pinchado. Hoy también está pinchado. Hoy fue el día que nos pasó de todo, señor Donales, ¿sí o no? Eso es lo que pasa. Nosotros nunca mostramos detrás de cámaras, pero acá lo estoy haciendo definitivamente. Venga, Fede, Fede, antes de que apague. ¿Y qué? ¿Dónde está la batería, madre? Preguntémosle al dueño. Dueño, ¿dónde está la batería? Bueno, ahorita les voy a ir contando cómo sigue esto, mejor dicho. Unos momentos después. Sí, señores, señores, encendió la nave. Esos cables que tenía, eso era para prender un celular. Ay, para los de inicio del iPhone. Miren, son delgaditos. A diferencia de estos, que miren, cables de tractomula. Miren, son delgaditos. 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 ¡Me hacen mucha! Acabamos de ganar al señor Ingeniero, definitivamente. Pero bueno, bueno, allá llegamos. Está heavy, está heavy, está heavy esto. Le ganamos, le ganamos. Y eso es que él se metió por otra cuadra y viene acelerando allá. Allá al fondo viene. No importa si ganas por mucho o por poco, ganar es ganar. ¿Pero qué? ¡Epa! ¡Epa! Yo venía detrás de ustedes. Señor Brainer, la demora, la demora fue el señor este porque se pinchó. La demora fue de él, de él, literalmente. Hasta que no lo despinchamos grave. Pero acá ya llegamos, ya saben, yo les dije que venía a hacer algo acá al carrito. Obviamente me toca dejarlo por un rato. Y porque ellos, mire, les voy a mostrar, no se mostraba, pero tienen una mano de trabajo acá. Pero a reventar. En todo, mire, esto está muy a reventar. Ahora sí les muestro cómo está. El carro, mire cómo está de quemado. ¡No mames, qué arco! Eso es papel, pero está súper quemadísimo. Súper quemado. Acá también al frente tiene algo de papel. Está súper, súper re que te contra quemadas esas farolas. Entonces acá, en modificar, le van a corregir eso. Entonces, cuando terminen de hacer el proceso y todo ese rollo, les voy a mostrar cómo quedó, ¿vale? Bueno, ya entramos en el carrito de otra cuestión. Acá Brainer va a decir qué le van a hacer al señor abedito. Yo sé que está vuelto mierda. No, no. ¡Ay, ajá! No. Se ve así, pero yo creo que ya viéndolo aquí un pedazo que tratamos, se va a poder resaborar bastante. ¡Qué agradable sujeto! Ok, entonces, ¿qué le hacen? ¿Lo pelan primero? ¿Le ponen calor? Eso, luego lo pulimos y ahí sí le aplicamos un producto PPF. ¿Qué sucede? Que esto no es para este tipo de material. Ah, ok. Por eso se puso así, lo quemó el calor. Y lo quemó el calor. Ok, bien. Lo que hay que instalar acá es PPF para farolas. Es diseñado para él. Y entonces, para todo esto. Los expertos. ¿Aquí tiene? ¿Cuál es el BM allá? ¿El BM tiene? ¿Ese sí tiene? Tiene, yo lo acabo de colocar. No, no estaría. Obviamente, el BM no es como este bichito, pero hay que dar recariñito. Es el del diario. Bueno, el N.S. queda ahí. Mientras que vamos a hacer otra vuelta, a ver cómo. ¿De acuerdo? Me engañen. ¡No! 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 ¡Hijo de p***! ¿Dónde está grabando? Está ya muy chumbo ¡Ya! ¡Calmaditos! Apáguelos, apáguelos ¡Péguelos! 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 Una eternidad más tarde Bueno, volvimos Estamos haciendo una pequeña vueltecita Y volvimos A ver cómo quedó el carro ¡Uy! ¡Qué diferencia! La de Francia ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Uy! Pepe oscuro ¿Y qué tal ese hermano? Quedó brutal, brutal, brutal ¡Ah! ¡Viré a modificar! Esos manes son los más duros de los duros de acá La élite Lo mejor de lo mejor Bueno, acá me van a traer las llaves Para que se den cuenta Cómo... Cómo que va alumbrando Y qué tal Celeste Lo voy a pedir el favor acá mi secretario Porfa ¿Pueden encender las luces del carro? Pues gracias Para que se den cuenta Antes no había yo un carajo Pero nada es nada Y acá Oscar me estaba... Antes era el abogado Ahora soy el secretario ¿Cómo cambian los patrones? El señor abogado me va a ayudar a encender las luces del carro La situación está tenada ¡No tengo elección! A ver, a ver si se amaña encendiendo ¿No? ¿Qué? ¿Ahí? ¿Otra? ¿Toca verlas de noche? Ahí de nochecita les voy a hacer un video Pero sí, sí Bien, gracias señor secretario Abogado ingeniero Pero sí Claro, cambia Ahora sí puedo poder ver la calle de noche Literalmente Porque es que no veía un carajo antes ¿No? Cambia, cambia Sí, claro No, cari no, no veas la luz No puedo detenerme Es tan hermosa Ahí quedó ¿Qué fue lo que le puso? No, eso le hicimos un buen trabajo No, yo sé que le hicieron un buen trabajo ¿Pero por qué lo vio tan brillante? Yo sé que tenía que pulirlo y demás Pero... De eso le trata, que quede súper bien Y el tema del brillante es por el material Lo que le decía Anteriormente habían utilizado un material Que no era el adecuado Porquería, sí Así como dijo el ingeniero No era el adecuado Ya este sí es PPF Bueno, acá para finalizar el video Nuestro querido amigo Brainer Le va a dar la dirección, redes y demás Sí, señor Es Carrera 21, número 197, 65 Y redes no encuentran como modificar su bocota Eso es Instagram, ¿cierto? Sí, señor Instagram y Facebook también Y Facebook Ya saben, si quieren hacer unos mejores trabajos Y bien idea que le consientan su carro Obviamente el video no es gama Como siempre lo he dicho Pero también hay que consentirlo Y acá son los especialistas en eso Ese señor Bien, bacano Modificados Dos horas después Bueno, señores y señores Ya llegamos acá Yo quería mostrarlesles en un lado más oscurito Miren Ya tenemos más luces Ahora sí ya Tenemos luz, tenemos luz Tenemos luz, tenemos luz Tenemos luz, tenemos luz Creo que esta luz tengo que cambiarla Porque está jodiendo Pero Miren Qué diferencia a como estaba antes Ya alumbra más Ya alumbra más Ya alumbra más Chévere, chévere Por ese lado Que ya tenemos Un poco mejor de iluminación acá en el abadito Muy bien Muy bien